Amigos bienvenidos una vez más al rincón del conocimiento hoy con un excelente vídeo seguimos en la parte de tecnología con el tdt gracias a sus comentarios y pedidos pues han solicitado más antenas entonces en el día de hoy pues vamos a fabricar una antena muy sencilla de hacer los materiales que vamos a utilizar son dos metros de cable coaxial un splinter cuatro terminales cinta vamos a necesitar un cortafríos y un cuchillo esto es todo lo que vamos a necesitar el día de hoy cuanto me costaron estos materiales incluyendo la cinta aislante 10 mil pesos entonces manos a la obra amigos listo amigos entonces continuando con el proceso lo primero que hice fue cortar dos pedazos de antena de 30 centímetros si no tenemos una antena simplemente lo que hice fue tomar una cuarta de mi mano y cortar entonces ahora vamos a tomar y vamos a marcar cuatro dedos con un lapicero listo entonces ya tomamos y tomamos cuatro dedos y ahora vamos a retirar la funda plástica del cable listo amigos como pueden ver entonces ya hemos retirado en la funda plástico que viene por encima y nos ha quedado de esta forma entonces ahora en qué consiste vamos a retirar esta parte de acá la vamos a correr hacia la parte de abajo listo amigos entonces ahora lo que vamos a hacer ya una vez corrido este como ustedes pueden ver acá está con la malla la hemos corrido de esta forma ahora vamos a quitar esta parte de acá este recubrimiento y vamos a dejar sólo el alambre de cobre listo amigos entonces así va hasta ahora nuestra antena entonces tenemos el pedazo de antena de 30 centímetros le hemos quitado la cobertura de acá bajamos a la mallita acá y quitamos la cobertura acá que vamos a hacer ahora vamos a colocar las terminales en este punto listo amigos ya casi vamos a terminar entonces ya colocamos las terminales como pueden ver ahora qué vamos a hacer vamos a cubrir todo este pedazo con cinta negra cinta aislante de las dos partes listo amigos entonces ya hemos terminado de cubrir con cinta el pedazo de antena así nos viene a quedar y ahora vamos a colocarla en nuestro splinter listo amigos entonces así hemos terminado la antena el extremo que sobró el extremo que sobró le colocamos los terminales y ahora vamos a colocar esta terminal acá y este extremo de la termina de que nos queda va a ir al decodificado listo amigos entonces así nos ha quedado la antena listo amigos no nos falta sino probarlo bueno quiero hacerles un recorderis de paso a paso de lo que hicimos tomé la antena una cuarta de antena si retiré el cable de acá de esta parte retiré el recubrimiento que trae quedó la malla luego tomé la malla la corrí hacia abajo y queda de esta forma que hicimos retiramos esta parte de acá de la cobertura que hay exponiendo el cable va acá colocamos la terminal y envolvemos con cinta listo amigos espero que les sirva vamos a la prueba listo amigos llegó la hora de la prueba entonces como ustedes pueden ver así quedó nuestra antena viene conectada al decodificador de esta forma y pues ahora simplemente vamos a probarla entonces ya tenemos nuestro deco conectado nuestro televisor antiguo simplemente vamos a probar entonces le damos acá y le damos buscar listo ahora simplemente vamos a esperar a que encuentre los canales bueno y este es el progreso que va teniendo hasta ahora nuestra antena ubicando canales en sitios donde la antena que viene con el decodificador no sirve esta antena puede ser muy buena listo amigos y así hemos terminado hoy con un vídeo más de cómo hacer una antena casera amigos dios los bendiga muchas gracias por mis vídeos espero poder servir hasta un próximo vídeo listo amigos y como es costumbre voy a terminar mi vídeo con unos versículos de la biblia voy a leer si tú despusieres tu corazón y extendieres a él tus manos si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron la vida te será más clara que el mediodía aunque ocurriere será como la mañana tendrás confianza porque hay esperanza mirarás alrededor y dormirás seguro te acostarás y no habrá quien te espante amigos muchas gracias por ver mis vídeos que el dios del cielo santo y poderoso los bendiga hasta un próximo vídeo muchas gracias bendiciones para todos y y y y y y y y y